Ah, te digo que no, porque ya me extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no te esencia de aquel amor de ayer Oh, 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 ce neculas, que mucho ha sabiado Pero una zoa, ya está terminado, no me envías nunca Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo. ¡Gracias!